Bueno, pues bienvenidos a Con España Cuesta y ya tenemos el enésimo bandazo de ciudadanos. Ahora lo vamos a intentar interpretar en la mesa que tenemos hoy. Digo enésimo porque esto ya le ha dado la veleta, es que literalmente se va a desencajar del eje. En estos momentos, ¿se acuerdan ustedes de Rivera diciendo, Congreso de los Diputados, frente a Sánchez, además, oye, cargado de energía y cargado de razón? Ustedes se han aliado con toda la banda. ¿Quién era la banda? Bueno, pues la banda es una banda que a día de hoy sigue. Sigue en Cataluña con 47 alianzas, 47 municipios pactados por el Partido Socialista, el mismo que ahora dice que es muy español, 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 yo soy español, bueno, pues ese mismo y el de la bandera detrás, delante y por todas partes, ese mismo mantiene en estos momentos 47 municipios pactados con partidos golpistas en Cataluña. ¿Cómo se reparten? 27 directamente con el partido de Carles Puigdemont, del prófugo, 27. 17 con el partido del otro golpista, Oriol Junqueras, el que no le dio tiempo a marcharse y está en prisión. Y otros tres que le parecía poco pactar solo con un separatista, dijo, no, con todos juntos, no va a ser que nos sintamos en soledad. Y tiene tres municipios pactados en Cataluña, con PDCAT y con Esquerra. Ese mismo Partido Socialista incorpora a su banda la gente de H. Bildu en Navarra, les está regalando en estos momentos, ya se lo adelanto, una cosa que allí se llama el mapa local, sé que no es muy conocida en Madrid. El mapa local literalmente es entregarle el control municipal, es decir, el control autonómico se lo queda a Guero Abay, es decir, PNV, el control local se lo queda a H. Bildu. Ese es el pacto al que ha llegado el Partido Socialista. Ergo dentro de esa banda tiene a los proletarras. Ergo dentro de esa banda también tiene a PNV, un partido que la gente se empeña en decir, no, es nacionalista moderado. Bueno, pues para ser nacionalista moderado, en primer lugar, debería rechazar esa figura que lo sigue reivindicando como líder, que por ejemplo, simplemente por decir una cosita así, ahora que estamos en época muy progre, con el tema de lo de las mujeres, le exigió a su mujer dos meses antes de casarse un documento firmado donde le exigía obediencia y sumisión, con estas palabras. Bueno, ese es el partido con el que está y por cierto, partido que en estos momentos en el Parlamento Vasco está tramitando un Estado de Autonomía Nuevo donde viene su autodeterminación y en una segunda fase la absorción, la fagocitación de Navarra. Por lo tanto, yo literalmente me niego a llamarles nacionalistas moderados. También tiene a PNV en la banda, en Galicia tiene a Venegá, en Baleares tiene a MES, MES que es un partido, si ustedes no lo conocen, antisistema, anticapitalista, antibanca, antiespaña, antimonarquía y yo no sé si hay más anti, seguro acaban siendo anti-anti. Bueno, con MES también tiene acuerdos y por tanto también está en esa banda. Tiene en Aragón, anda que hacía falta buscarlo, en Aragón ha buscado un socio nacionalista, la Chunta, la Chunta Aragonesista también tiene alianza con el Partido Socialista y así podríamos ir repasando toda la geografía, no hay ni un solo partido nacionalista separatista que no esté en alianza con el PSOE. Bueno, pues eso era la banda para Albert Rivera hace cinco minutos. En estos momentos, y lo vamos a ver en unos instantes, yo ya no sé si es la banda, pero desde luego es una banda con la cual Rivera dice, yo voy a pactar con el jefe de la banda. ¿Lo entienden ustedes? Yo no. Bueno, Albert Rivera supuestamente sí. ¿Sobreentiendo que es más una cuestión de estrategia electoral? Por supuesto. El pequeño problema es que al final la gente en sus casas no sabe de estrategia electoral, sabe de qué defiendes y qué principios tienes. Y esta historia de hoy me parece, es una persona que dirige una banda y mañana te ofrezca un pacto, es complicado. ¿Cómo puede afectar esto a todo el panorama electoral? Yo creo que muchísimo. Y sobre todo, ¿cómo puede afectar al panorama de gobernabilidad posterior? Pues yo creo que infinito. Veremos qué es lo que pasa, Carmen Tomás. Pero desde luego esto tiene pinta de que acaba de cambiar las reglas del juego. Yo no sé si se está suicidando en público o en privado. No sé si ha salido o no ha salido de la cabina de teléfonos antes de suicidarse. Pero desde luego tiene pinta de que acaba de perder el rumbo por completo. Si se está suicidando en público o 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 en público